¡Es difícil comportarse! Rookie y Pat están patrullando las carreteras. Bueno, inicia otro día de trabajo. ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh, es peligroso! ¿Qué está pasando ahí? Vamos a echar un vistazo. ¡Mira! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Qué hacemos ahora? ¡Toyo! ¡Oh, Pat! Oye, ¿qué pasó aquí? Bueno, verás. ¿Eh? No hay moros en la costa. Todo está libre por aquí también. Si nos pillan de nuevo, Shine... Estaríamos sin grandes problemas. ¡Jújoo! ¡Jújoo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Fuera de mi camino! ¡Vamos! ¡Speeddy! ¡Shine! ¡Reduzcan la velocidad, amigos! ¡Jújoo! 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 ¡Y todo es culpa nuestra! ¡Debe ser Pat! ¡Vámonos de aquí! ¡Espérame! No te preocupes, nadie sabrá en dónde estamos Supongo que tienes razón Soy el único que sabe acerca de este lugar ¡Shunshun! ¿Qué? ¿Ustedes dos? Esta no es la primera vez Alguien pudo resultar herido Bueno, fue culpa de Speed ¿Qué? ¿Cómo que mi culpa? ¡Oh, muchachos! Ambos están suspendidos ¿Qué? No es posible Por favor, no, no lo haremos de nuevo Está bien Bueno, entonces Aquí les voy a dar una oportunidad más ¿Qué es esto? Si hacen algo bueno y obtienen la firma de un testigo Yo no los voy a suspender ¿Hacer algo bueno? ¿Qué tiene que ver esto con estar suspendidos? Bien, entonces quieren ser suspendidos No Quiero decir... Si no lo consiguen antes de finalizar el día Entonces serán suspendidos Algo bueno, ¿eh? ¿Qué se supone que significa eso? Muy bien, vamos a acelerar Tenemos que hacer todo hoy Ya sé Podemos ayudarles con su trabajo de construcción ¡Oye, espera! ¡Hola, Max! ¡Oh! ¡Speedy, Shine! ¿Qué les trae por aquí? Queremos ayudarles ¿Qué? ¿Ayudarnos? ¡Sí! Pero necesitamos que firmes esto después ¿Firmar? En primer lugar, puedo mover esta arena con esos autos Cuando termines, firmaremos los papeles No hay problema Oye, yo primero Estoy un poco preocupado Haré esto en poco tiempo ¿Qué? ¡No puedo ver! ¡Speedy! ¡Alto ahí! ¡Te dije que te detengas! ¿Pero qué es lo que están haciendo? Pero dijeron que querían ayudar Así que podemos enseñarles ¡Oh, no! ¡Uy, ustedes! ¡Fuera de aquí! Estábamos tratando de ayudar Sí, y no nos firmaron ¡Hola, amigos! ¿Qué les pasó? Es una larga historia ¿Y ustedes, a dónde van? Cuando terminamos temprano en el trabajo Vamos a ayudar a Robby ¿Ayudar a Robby? ¡Sí! Vamos a ayudarle a limpiar el patio de recreo Si les ayudamos Podemos conseguir que firmen ¡Les ayudaré! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Qué están tramando? No estoy segura ¡Tayo, el pequeño autobús! Pueden descansar Nosotros haremos el trabajo ¿Por qué? ¡Lo haremos juntos! ¡Se los dije! Necesitamos las firmas Sí, así que pueden ir a jugar a otro lugar ¡Sí! Oh, está bien Buena suerte, amigos Ahora, empecemos a limpiar ¡Vamos! Debería estar listo ¡Sí! ¿Qué pasa, Robby? ¿Qué piensan? ¿Están limpios? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Está más sucio que antes ¿Así que la firma? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De ninguna manera! No vamos a firmar nada Este lugar está más sucio que antes ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Lo limpiamos! Sí, no pueden hacer eso ¡No vamos a firmar! ¿Por qué no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estos dos siguen causando problemas aquí? ¡Todo es culpa de Shine! ¡No lo es! ¡Todo esto es culpa de Speedy! No puedo creerle a estos dos ¡Esto es lo justo! Los dos están suspendidos Pueden ir directo a casa ahora mismo Y si no se comportan bien esta vez Nunca se les permitirá salir de nuevo ¡Oh, no! Solo tratábamos de ayudar Sí, no sé qué hicimos mal Está bien, vamos a limpiar de nuevo ¡Hola! Shine, ese es el lío que hicimos Y todavía están limpiándolo Pensé que estábamos ayudando Pero tal vez lo empeoraremos Pero ya estamos suspendidos, Speedy Deberíamos llegar a casa Sí ¿Qué haremos? ¡Apresúrate! ¡Oye, ese es Cito! ¡Cito! ¿Qué pasa? Se supone que debo llevar a estos turistas al aeropuerto Pero no puedo porque se me desinfló un neumático Me temo que todas estas personas perderán sus vuelos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué debemos hacer? Vamos a llegar tarde ¿Un? ¿Dos? Podemos llevar a cuatro personas del aeropuerto, Shine Pero, Speedy, estamos suspendidos, ¿recuerdas? Y si no se comportan bien Nunca se les permitirá salir de nuevo Sí, tal vez no deberíamos Todos vamos a perder nuestros vuelos Nos vamos a perder, mami Todo está bien Shine, quiero llevarlos al aeropuerto Yo también Creo que deberíamos llevarlos ya ¿Cito? No te preocupes Los llevaremos al aeropuerto ¿En serio? ¡Sí! Speedy y Shine llevaron a la gente al aeropuerto ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Gracias! Me alegro de que no perdieran su vuelo Me alegro de haberlos llevado Me siento bien con esto ¿Oh? ¡Son Tayo y Lani! ¡Hola, amigos! ¿Van a casa ahora? Sí, acabamos de terminar de limpiar Lo sentimos mucho Todo fue nuestra culpa Ah, está bien Pero, ¿no se supone que están suspendidos? ¿Qué pasa si Rocky y Pat se enteran? Speedy, Shine ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? ¡Alto ahí! Pensé haberles dicho que los dos estaban suspendidos Bueno, verás No era nuestra intención, pero... ¿Están inventando excusas otra vez? Hola, amigos Allí están Los he estado buscando ¡Cito! No tuve la oportunidad de darle las gracias Así que gracias ¿Qué quieres decir, Cito? No podía ir a ninguna parte porque mi neumático estaba vacío Así que Speedy y Shine llevaron a los pasajeros al aeropuerto por mí ¡Vaya! Gracias a ellos Todos llegaron a tiempo hoy ¿Qué? ¿Eso es cierto, chicos? Bueno, sí ¿Qué son estos? Eso Son calcomanías que les damos a los autos que han hecho algo bueno ¿Qué? Pero rompimos las reglas Eso es cierto, pero aún así ayudaron a otros sabiendo que tendrían problemas Ayudar a los demás porque así lo quieres es lo que realmente hace una buena persona Así que ustedes ya no están suspendidos ¡Guau! Gracias, amigos ¡Felicidades! ¡Buen trabajo! Y no causen más problemas, ¿entienden? Por supuesto que no Porque somos... ¡Buenos Autos Ahora! Buenos amigos Es una hermosa mañana Ahí están los pequeños autobuses ¿Qué están haciendo? ¿Él está aquí? ¿No? ¡Ajá! Deben estar jugando a las escondidas ¡Tayo no va a ser fácil de encontrar! Puede esconderse todo lo que quiera ¡No es rival para el gran Rogi! Nunca me encontrará aquí ¿Dónde rayos puede estar? ¡Ajá! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estás! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Ja, ja, ja, ja! No seas tan asustadizo ¡Es tu turno de buscarme! Son las nueve en punto Rogi, ¿no deberías ir a trabajar? ¡Oh! ¿Ya es la hora? ¡Rogi! Jugamos un poco más Lo siento, Tayo Jugaremos después Bueno, puedo ir contigo ¿No te sientas excluido, Tayo? Pronto irás a trabajar también ¿Qué es ese sonido? Deberías ir con Hannah Para que te revise Estoy retrasado La iré a ver cuando regrese Hola, Rogi ¿Vas camino al trabajo? Sí Casi olvido ir a trabajar Por estar jugando con Tayo Ya veo ¿Ah? Yo también quiero ir Llévame contigo Rogi ¿Qué te parece llevar a Tayo contigo? ¿Qué? ¿Ir a trabajar con Tayo? ¿En serio? ¿Puedo ir con él? Pero tienes que prometer que harás lo que Rogi diga ¡Lo prometo! ¡Eso es genial! No estoy tan seguro de esto Estoy seguro de que cuidarás bien de él Es cierto Puedes contar conmigo Sí Será una buena experiencia para ti Bien Nos vamos a trabajar Tayo Vas a tener que hacerme caso ¡Seguro! ¡Vamos! Espero que esté bien No te preocupes Van a estar bien Vamos a pararnos aquí un momento Vamos a pararnos ¿Qué es eso? Significa que el tren va a pasar pronto ¿El tren? Y ahí está ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? No pude ver el tren ¡Vamos! ¿No te puedo alcanzar después de ver el tren? No vas a poder encontrarme Así que vamos Pero yo quería ver el tren Eso no es justo Solo tú viste el tren Ya casi llegamos a la parada de autobuses ¿Puedes dejar de quejarte? Bien Ahora vamos a pararnos despacio De acuerdo Bienvenidos Oí que arreglan una calle más adelante Oh, debemos tener cuidado ¿Hay una construcción? ¿Dónde? No puedo ver nada Esto solo tomará un minuto Oye, Tayo ¿A dónde vas? No te preocupes Volveré pronto ¡Tayo! ¡Oh, no! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Wow! ¡Eso es tan interesante! ¿No te había visto antes, pequeño autobús? Sí Eso es porque soy nuevo ¡Oh, con razón! ¡Arriba! ¡Ja! ¡Arriba! ¿Qué está haciendo, señor? Estoy alisando la calle Para poderla pavimentar ¡Oh! ¡La está alisando! ¡Qué increíble! No es gran cosa ¡Oh, no! ¿Dónde está Tayo? Oye, niño Estás bloqueando la calle ¡Ups! Lo siento ¡Oye, ten cuidado! ¡Saliste de la nada! Rocky ¿Estás bien? ¡Ay! Podríamos habernos hecho mucho daño Te he estado buscando por todas partes Lo siento, Rocky No lo volveré a hacer Está bien ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué me pasa? ¡Ay! ¡Mi motor no prende! ¿Por qué nos detuvimos? ¿Se dañó el autobús? Algo debe haber mal Con el motor de Rocky ¿Rocky? ¿Qué pasa? ¡No me puedo mover! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Voy a llegar tarde! ¡Ah! ¡Esto es terrible! ¡Oh, pobre Rocky! ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo ayudo? ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¿Qué voy a hacer? ¡Rocky! ¡Te voy a ayudar! Bueno, ¿qué puedes hacer? No te preocupes Yo tengo un plan ¡Rocky! ¡Sujétate a esto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, bien! ¿Me vas a remolcar? Pero ni siquiera conoces el camino Puedes decirme por dónde ir Pero... Tienes que terminar la ruta, ¿verdad? Es verdad ¿Está bien? ¡Vamos a hacerlo! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Tayo! ¡Toma el canal de la izquierda! ¡Oh, hay problema! ¿Qué está pasando? ¡Un autobús está remolcando a otro autobús! Eso no se ve todos los días ¡Oh, cielos! ¡Rocky! ¿A dónde vamos ahora? Gira a la izquierda y detente en la parada de autobuses ¡Está bien! ¡Salimos! ¡Que tenga un buen día! ¡Adiós! ¿Está bien si me monto? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Bienvenido a bordo! ¡Bienvenido a bordo! Oye, Tayo ¡Eres bueno en esto! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hay mucho tráfico! ¿Por dónde nos metemos? No vayas por el paso subterráneo ¡Gira aquí! ¿Está bien? ¡Buen trabajo! Ahora gira a la derecha ¡De acuerdo! ¡Conoces muy bien el camino! ¡Tienes que saber la ruta para recoger pasajeros! ¡Ah! ¡Déjate en esa parada! ¡Oh! ¡Nada, nada está mal! Tayo estaba sorprendido de ver tantos pasajeros ¡Bienvenidos a bordo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido a bordo! ¡Salimos! ¡Son muy pesados! ¡Tayo! ¿Estás bien? Estoy bien ¡Oh, no! ¡Es una colina! ¡Roggy, sujétate! ¡Tayo, estarás bien! ¡Claro! ¡No te preocupes! Debes estar cansado. Deberíamos haber esperado por la grúa. ¡No! ¡Podemos hacer esto juntos! Pero... lo estás pasando mal. ¿Sabes qué? También te ayudaré. ¡Roggy gira sus ruedas con toda su fuerza para ayudar a Tayo! ¡Tayo! ¡No te rindas! ¡Estamos casi arriba! Trabajando juntos como uno, los dos autobuses suben la calle. ¡Creo que ya estamos casi ahí! Debes estar cansado. Resiste un poco más. La próxima parada es la última. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Llegamos! ¡Hasta luego a todos! Gracias por tu ayuda, Autobús Azul. ¡Tayo! ¡Mil gracias! No es nada. Siento que en parte fue mi culpa que te dañaras. No, no es así. No habría podido terminar mi ruta si no hubieras ido por ti. ¡Ey! ¡Ahí está el tren! ¡Roggy! ¡Acabo de ver el tren y fue genial! ¡Mira! Así enganchados somos como un tren. ¡Oye! ¡Tienes razón! Bueno, aquí viene el expreso, Tayo. ¡Tayo aprendió mucho en la ruta, pero más que nada aprendió que ayudar a un buen amigo puede salvar el día. El regalo de Gani. Es un lindo día y Gani está afuera haciendo su ruta. ¡Buenos días! No lo había visto antes. ¡Hola! ¡Ya nos vamos! Y eso fue lo que pasó. ¿Qué es eso? Y aquí también. ¡Le hace cosquillas! Es divertido. ¡Ya deja eso! ¡Cielos! ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? ¡Muy divertido! ¡Dejen de correr allá adentro! ¡Es una peluca! ¡Dévolveme eso! ¡Dévolveme eso! ¡Estápame! ¡No me vuelve aquí! ¡No me lo paso! ¡Gani! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Bueno, hoy tuve a un niño muy alborotado en mi ruta. ¿Tiene el cabello rojo y rizado? Y una mochila negra ¿Cómo lo supieron? ¡Claro que lo conocemos! ¡Lo conocen como Jerry el travieso! ¿Jerry? ¿Así que todos lo conocen? ¡Sí! Es famoso por hacer pasar un mal rato a los autobuses Causa problemas en cada autobús que aborda Espero que no lo vea mañana Y al día siguiente Hoy no está aquí ¡Qué alivio! ¡Buenos días! ¿Por qué hiciste eso? En la cara Ya nos vamos ¿Qué se trae esta vez? ¡No! ¡No puedes sacar tu cabeza por la ventana! ¡No es seguro! Eso estuvo cerca ¡Deja eso! Está pasando otra vez ¿Qué debo hacer? ¡Eso es! ¡Hola! ¡Yo soy el vago Joey! Para la presentación de hoy Voy a hacer la teletransportación ¿Teletransportación? Por favor, que esto funcione Cuando esté dentro de la caja Cuenten hasta tres por mí ¡Está bien! ¡Bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tarán! ¡Miren! ¿Qué? A continuación El increíble truco de los naipes ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Adelante! ¡Ya llegamos! ¡Oye, pequeño autobús! ¿Ah? ¿Sí? ¿Podrías mostrarme otro show de magia mañana? ¿Mañana? ¡Sí! ¡Me encantan los shows de magia! Creo que puedo hacer eso ¿En serio? Pero tienes que prometer Que te vas a portar bien desde ahora De lo contrario No habrá magia ¿Y bien? ¿Lo harás? Bien Muy bien Yo soy Gani Es un placer conocerte Yo soy Jerry ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ja! ¡Tarán! ¿Ah? ¡Hola! ¡Soy Joey el Mago! ¡Hola Jerry! ¡Oh! ¡Jerry! ¡Espera! ¡Espera! ¡Puedo borrarlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cielo! ¡Es mucho mejor en la pantalla grande! Lo sé, ¿verdad? ¡Ja! ¡Ya llegamos, Jerry! ¡El show de magia fue asombroso! Te deben gustar mucho los shows de magia Sí Quiero ser mago cuando crezca ¡Vaya! ¿De verdad? Y cuando sea mago Voy a teletransportarme ¿Teletransportarte? ¿Por qué? Bueno Mi papá se mudó a otro país por trabajo Y no lo he visto en mucho tiempo Pero Cuando sea un mago Me podré teletransportar ¿A dónde está? ¡Oh! Ya veo ¡Hey, Jerry! ¿Quieres ir a ver un show real de magia? ¡Cielos! ¿En serio? Sí, Jerry El mago Joey va a tener un show la próxima semana Puedo llevarte ahí para que lo veas ¡Genial! ¿Lo prometes? Sí Te lo prometo Tayo El pequeño autobús ¿En serio? ¡No puede ser! ¿Oh? Hola, amigos ¿Qué está pasando? Oh, hablábamos de Jerry ¿Qué pasa con él? ¿Está en problemas de nuevo? No lo vas a creer Pero Jerry, el travieso ¡Se convirtió en un ángel! ¡Ah! Eso ya lo sabía Sí Se ha portado muy bien recientemente Y hasta vi dándole el puesto a otra persona ¿Cómo es que pasó esto? No podía creerlo Al día siguiente Gani vino a visitar a Jerry como siempre Tengo que decirle a Jerry lo que escuché ¿Ah? ¿Ah? No está aquí Entonces, ¿es verdad que Jerry se va a mudar para siempre? Ajá ¿Jerry? Oigan, niñas ¿Ah? ¿Están hablando de Jerry, el pelirrojo? Sí Pero, ¿qué están diciendo? ¿Se va a ir? Ah, se está mudando con su mamá al lugar donde está su papá Es por eso que hoy no fue a la escuela Oímos que se está mudando por su bien ¿Por su bien? Ah, ya veo Gracias por decírmelo De nada Así que finalmente va a reunirse con su papá ¡Qué bien! Pero, él no me dijo nada Tengo que ir a verlo ¿Lo prometes? Eso es Ese día, Gani condujo por toda la ciudad Para encontrar al mago Joey ¡No! ¡No! ¡Tengo que ver a Gani! ¡Vamos, Jerry! Anuri, ¿qué está pasando? Tenemos que ir al aeropuerto Pero Jerry es muy testarudo Dice que quiere ver a Gani ¡Vamos! ¿Gani? Si perdemos este vuelo Nunca vas a ver a tu papá ¿Está claro? Está bien Así que vamos, ¿bien? Ven aquí ¡Jerry! ¡Gani! Me alegra haber llegado a tiempo Me alegra verte de nuevo Lo sé Pero te felicito porque al fin vas a ver a tu papá Gracias Pero de verdad te voy a extrañar Eso está bien, Jerry Porque cuando seas un mago famoso Vas a volver aquí y vendrás a verme En cualquier momento lo harás ¡Sí! Nuri ¿Puedo llevar a Jerry al aeropuerto? Sí Seguro Gracias, Gani Ven, sube, Jerry Gracias, Gani Luce como un escenario ¿Qué es esto? ¡Cielos! ¡Tarán! ¡Bienvenido al show de magia del mago Joey! ¡Cielos! ¡Es el mago Joey! ¡No puede ser! ¿Cómo llegó aquí? Bueno, Gani vino anoche a mi casa a preguntarme Si podía hacer una presentación especial para ti ¡Oh, Gani! ¡Muchas gracias! Me alegra que te guste Y ahora, vamos a comenzar el show de magia ¡Cielos! ¡Es grandioso! Ya vuelvo, Tayo ¡Bien! Gani le dio a Jerry un regalo muy especial Uno que Jerry jamás va a olvidar Adiós, Jerry Nos veremos en otra ocasión ¡Gasmus! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!